¿Quieres que te diga, querido Juan, bienvenido a España, bienvenido a Madrid? ¿Qué tal vives estos platinos? Bien, muy contento. La verdad que Madrid es una ciudad extraordinaria, hermosa, una hermosa época. Y es la oportunidad de poder reunir a toda la región y España, a Iberoamérica, que tenemos una diversidad tan grande, somos tan diferentes, tenemos tantas historias para contar y a la vez compartimos el mismo idioma. Es muy único en el mundo eso, entonces creo que vale la pena aprovecharlo. ¿Y entregas premio? No, ¿hay nervios? ¿Sabes que sí? Me pone nervioso entregar un premio porque es como que, bueno, lo tengo que hacer bien. No puedes fallar. Claro, porque agradecer uno ya se puede equivocar porque está emocionado, que se yo, pero el que entrega el premio tiene que estar bien, ser serio, decirlo, no equivocarse, así que sí, bien, contento. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal va la vida? Aquí en España, pues el marginal, para cierto público, bueno, nos enganchamos desde el minuto uno, o sea, yo, mira, te voy a decir la verdad, yo vi el marginal a las dos de la mañana, el primer capítulo, y creo que me echaron la bronca porque ya no me pude desengachar y era a las ocho ya. Sí, 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 tiene esa cosa, el marginal tiene, bueno, tiene esa cosa que te va enganchando de una a la otra, ¿no? La trama está buena y lo que va pasando es entre divertido, terrible, todo mezclado y, bueno, un poco como es la vida y como son a veces las cárceles. ¿Qué te ha dado esa serie? ¿Qué me ha dado? ¿Qué te ha dado? Bueno, un montón, un montón de cosas. La verdad que sobre todo te diría que me dio la posibilidad de conocer la realidad de un montón de gente que está privada de su libertad, que era una realidad que yo no conocía, y la realidad de las cárceles en Argentina, porque estoy seguro que se replican en muchos otros países y latitudes, entonces te diría que eso es lo que más me llevo, ¿no? De poder, de haber conocido toda una dimensión y con quienes muchas veces, con quienes entré en contacto con ellos y seguí yendo, ¿no? A los centros universitarios en las cárceles y eso, así que fue muy interesante. Estuvo unas temporadas largas, ¿no? Porque el marginal parece que estuviéramos hablando de hace poco, pero ya tenían sus añitos. Bueno, lo que pasa es que fueron cinco temporadas y en el medio de la pandemia, con lo cual la temporada cuatro y cinco se estrenaron recién el año pasado y empezamos la primera, creo que fue en el 2016, con lo cual sí fue mucho tiempo. De estas últimas dos, yo soy coproductor y, va, productor asociado y también dirigí algunos capítulos de la temporada cinco, con lo cual, bueno, me fui involucrando cada vez más en la serie. ¿Qué tal trabajar con Nico Furtado, con Diosito, que siempre está por aquí también? Claro, claro, bien, muy bien, la verdad que nos divertimos muchísimo y el vínculo que pudimos armar entre los dos personajes fue muy interesante también. Van de la mano, claro. Y sí, era como un recorrido inverso, pero que se cruzaba, sí. ¿Hay próximos proyectos? Sí, sí, hay, lo que pasa es que con esta cosa de la confidencialidad de las plataformas y eso no puedo decir los nombres de las cosas, pero sí, ahora vuelvo a Buenos Aires y empiezo a rodar una serie. ¿Te gustaría trabajar en España? Pues esa es una pregunta que evidentemente vas a decir que sí, claro, evidentemente. A mí también me gustaría trabajar en Buenos Aires, ir a Argentina a hacer algo, ¿sabes? Sí, por supuesto, sí, 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 me gusta mucho el cine español, me gustan mucho las series españolas, me parece que tienen un talento y una capacidad de contar cosas que me gustan muchísimo, sí. Te he comentado que también eres director, ¿no? O sea, ¿qué más te gusta, actuar o dirigir? Dirigir no es mi oficio, es una aventura que me tomo cada tanto. Este, actuar, bueno, es mi oficio, me gusta mucho y lo manejo más, dirigir es más complejo para mí. Juan, ha sido un placer hablar contigo, conocerte y sobre todo porque, macho, me has hecho disfrutar. Ha habido mucho tiempo, o sea, yo me lo vi de tirón y cuando le dije a la gente de producción del programa, le dije, mira, hay que hacer a Juan, ¿quién es? Digo, no sabe, este señor, a un tal Dios le daba así. Gracias por hacernos gozar, son buenos y buenos. Sí, es buenísimo, es un gran elogio, te agradezco mucho. Que vaya muy bien, nos vemos pronto. Oye, felicidades, es el campeonato del mundo, a todos los argentinos. Cuatro años dura, el otro día estoy hablando con el Pío Colopéz y me dijo, vale, sí, pero cuatro años normal. Bueno, es bastante cuatro años, hay que aprovecharlo. Juan, nos vemos pronto. Un placer.